No, no, no. No, no, no. No, no, no. A continuación le escuchamos el himno nacional de la República de Panamá. No, no, no. 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 decisión del umpire, ya Venezuela colocando como a su primer bat, en circulación hay una pequeña pausa, es Carlos Ojeda el jardinero central, ahora quien está en la caja de bateo. En el ranking del softball varonil en el área de América, como lo maneja la Confederación Mundial, Estados Unidos es el número uno, es el picheo de De Gracia, le marcan el primer strike, Canadá ocupa la segunda posición, aquí está el toque, es el pitcher quien la toma, el segunda base quien va a la asistencia, tenemos así el primero fuera, pero también Erwin Querales está llegando hacia la segunda base, va a venir Edwin Linares, viene otro zurdo de Gracia, con su picheo, un rodado que llega hasta la mascota de Daniel Batista. Aquí Canadá es el segundo lugar, aquí está el lanzamiento, otra vez bajo dos bolas sin strike, aquí está el primero que le está marcando el umpire, Edwin Linares, el bateador designado del conjunto venezolano. De Gracia con el lanzamiento, la línea que está picando en terreno de hit, allá donde ya la tiene Martín Solís, el tiro va a ser hacia el cuadro, rápido el tiro. Van a detener a Erwin Querales en la antesala y con este que es el primer imparable del juego, tenemos ya corredores en las esquinas, sí va a venir el cuarto bat, Rafael Flores. Estará jugando como receptor para el conjunto venezolano. Está el pichón, qué buena reacción de Daniel Batista, intentando que se vaya. Esa pelota es la primera bola. Aquí está el pichón, le están marcando el strike, la cuenta se coloca en el dos, en el uno y uno. Podría irse al frente, Venezuela desde temprano. Está el pichón, esquina de afuera, abanica Rafael Flores. Y ahora José de Gracia tiene la ventaja en el conteo. Una bola y dos strikes. Así que los equipos que están participando, Argentina es el mejor colocado. Y aquí está el batazo que va a ir por toda la raya de Cal. Esto va a traer la primera carrera. Rafael Flores respondiendo con el imparable productor. Un batazo muy bien colocado que se fue por toda la raya. Y Enier Franco que no pudo cortarla a pesar del esfuerzo que hizo. Se fue pegadito el picheo. Y ahí está el momento en que Erwin Querales está pisando. La registradora para poner arriba a Venezuela. Una carrera por cero. Y aquí va el batazo elevado en terreno de foul. Edward Rodgers, el segunda base, es quien está ahora tomando turno al bat. La defensiva de Panamá. Daniel Batista está como receptor. Enier Franco es el... Primera base, Álvaro Padilla en segunda. Pedro Ulloa en las paradas cortas. Irving Indunia en tercera. Gabriel Aldoban en el jardín izquierdo. Ángel Mendoza en el jardín central. Y Martín Solís en el jardín derecho cuando le están pasando el primer strike. A Edward Rodgers. El lanzamiento y... Se van a llenar las bases. Edward Rodgers recibiendo ese pelotazo. Ahora es turno para John Zambrano. El primer avance. Lanzamiento muy desviado de por sí que estaba cerca del home. Edward Rodgers, pero... Se le fue completamente el picheo hacia el otro lado a José de Gracia. Viene otro zurdo, John Zambrano. El primer avance. Dejando pasar el primer lanzamiento. Bueno, Daniel Batista que empezó... Mostrando algo de descontrol en ese turno contra Edwin Querales que terminó dándole la base por bolas. Y con el batazo de foul, John Zambrano ya está en cuenta pareja. Una bola con un strike. Daniel Batista que pide tiempo para ir a platicar con su pitcher. Algunas cosas que corregir desde el inicio. ¿Algún detalle al momento de lanzar con José de Gracia? El lanzamiento que se está quedando abajo. Y bueno, en el ranking mundial del softball. Nueva Zelanda ocupa el primer lugar, seguido de Canadá. Tercer lugar es Japón. Y después viene Argentina. El mejor colocado. Y aquí está el Machucón. El primer avance no puede levantar esa pelota. Y con esto permite que anote Edwin Linares. Y ya la pizarra se está colocando 2 a 0. Un batazo que era difícil. Para la primera base, Yenier Franco no pudo levantar la pelota. Así que se mantienen las bases llenas. Rafael Flores corriendo por tercera. En segunda, Edward Rogers. Y John Zambrano. Lo hace por la inicial. Lanzamiento que le marcan como... El primer strike. Cuenta en 1 y 1. Viene el lanzamiento buscando la esquina de afuera. David Pino, el jardinero derecho. Ahora tomando su turno al bat. Pino ya es el séptimo. Viene al cajón de los bateadores. Lanzamiento alto. Y le gustó a Pino para abanicar. Y ahora está abajo en el conteo. Una... Dos bolas y dos strikes. De gracia, metiéndose en problemas. Y solamente han conseguido un out. El batazo que se abre en territorio de foul. Mantiene en cuenta pareja de dos bolas y dos strikes. El lanzamiento abierto. Tres y dos. Ahora... Podría entrar la tercera carrera de Venezuela. Está el batazo elevado. Se va moviendo las pelotas. El callejón central y derecho. Esto va a traer carrera. Viene el tiro que llega tarde. Contando Rafael Flores. Y también lo hizo... Edward Rogers. Ya colocándose cuatro por cero la pizarra. Así que el batazo de... David Pino sirve para traer dos carreras. El batazo que sí llevaba... Dificultad por cómo se iba moviendo la pelota hacia lo profundo del jardín. Y a Venezuela entonces ganando cuatro carreras contra cero. Y al primer lanzamiento viene una rola que... Está tomando el short. Y se completa el out número dos apenas. Todavía se patina... Ángel Mendoza y con eso... Anota Edwin Linares. Venezuela aprovechando... El error ya ganando cuatro por cero. Y José Solorzano, el noveno bat. En cuenta de dos y nada. Y el lanzamiento viene el roletazo hacia el jardín central que ya toma Ángel Mendoza. Y con esto están entrando dos carreras más. Sigue creciendo la ventaja. Sigue creciendo la ventaja. Como pesa ese error y José Solorzano ya entonces... Quedándose como el único corredor. Notando también... David Pino. David Pino. David Pino. Con esto ya son seis carreras por cero los que tiene... Venezuela apenas al inicio del encuentro. El lanzamiento está abanicando... Erwin Querales, quien viene por su segundo turno al VAT. Erwin que recibió la base por bolas y anotó... La primer carrera. Un elevadito corto hacia el jardín central. Y solamente se va a mover a la intermedia José Solorzano. Que están haciendo trabajar... A la defensiva del conjunto panameño. Y ahora con corredores en primera y segunda y dos fuera. Viene Carlos Ojeda a tomar su turno al VAT. Un momento de desgracia. La pelota ya en el jardín central. La repetición de ese batazo de Erwin Querales y Carlos Ojeda. Es ahora el que está en la caja de bateo. El lanzamiento le están marcando el strike a Carlos Ojeda, quien se sacrificó en su primer turno al VAT para avanzar a segunda a Erwin Querales. Pichó alto y Carlos Ojeda conectando batazo que se va de foul. Teniendo muchos problemas en este inicio del encuentro José de Gracia. Gracias con el pichón, el roletazo que se va en territorio de foul. Con la cuenta favorable a De Gracia. El lanzamiento que se está quedando abierto José Solórzano. Corriendo por la intermedia también tratando de distraer un poco al pitcher. Aquí viene con su picho y el batazo es profundo hacia el jardín izquierdo. La pelota está del otro lado de la barda. Así lo está marcando la umpire por aquel lado. Este cuadrangular de Carlos Ojeda le está poniendo tres carreras más. Al marcador y Venezuela ya está tomando una clara ventaja. Lleva por delante a José Solórzano también a Erwin Querales quien está timbrando la segunda carrera en su cuenta personal. Y Carlos Ojeda con la carrera número nueve del apenas primer episodio. Con seis imparables y un error cometió Ángel Mendoza con ese batazo que iba... a lo profundo del jardín central. Que Venezuela está aprovechando esas situaciones para despegarse en el score. por eso el manager Miguel Franco decide ya traer a un nuevo lanzador que se estará enfrentando a Edwin Linares. Edwin Linares quien conectó el primer hit y lo hizo hacia el jardín derecho. Ya con las bases limpias buscando solamente un out Carlos Ojeda quien acaba de conectar el cuadrangular. fue el primero en ser dominado con el sacrificio y después Jonizer Ojeda el octavo bat con una rola hacia el parador en corto. este es el nuevo pitcher un derecho el que viene a lanzar ahora. vamos a ver la repetición de ese batazo un picheo bajito y adentro que... encontró Carlos Ojeda y la mandó lejos por el izquierdo. ampliando todavía más la ventaja del equipo venezolano. viene por segunda vez Edwin Linares el bateador designado. vamos ahora al número 18 Leonel García. viene para buscar el último out. aquí lo consigue de Pedro Ulloa para Enier Franco por la vía 63. es dominado Edwin Linares y con esto está terminando la parte alta de la primera entrada. ya Venezuela tomando una clara ventaja en la pizarra. de nueve carreras contra cero y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. ahí tenemos que ver con esta manera. por favor. por favor Gracias. Estamos de regreso, aquí tenemos la alineación de la escuadra panameña, con Martín Solís, Irving Iduni, Enier Franco, el primera base y el cuarto bat es Jesús Arroyo, el designado, Pedro Ulloa, el parador en corto, es como quinto bat. Daniel Batista como receptor, Gabriel Aldoan como jardín izquierdo, Ángel Mendoza en el central y Álvaro Padilla en la segunda base. Esta es la defensiva del equipo venezolano, John García, el pitcher, con su primer lanzamiento para el zurdo, Martín Solís. Se queda alto y aquí un machuconcito que alcanza a conectar Martín Solís. Y la cuenta en una bola sin strike, que Rafael Flores como catcher. Y la están emparejando, la cuentan una y uno. John Zambrano cubriendo la inicial, Edward Rodgers en segunda, José Solorzano en el short y John Ayser Ojeda como tercera base y abanica Martín Solís. Se puncha para el lado número uno y viene Irving Induni, el tercer avance. Número 13 en el uniforme, el lanzamiento que deja pasar. Y John García poniendo el primer lanzamiento y este segundo se le está quedando alto. Cuenta de uno y uno la rolita, fácil para el short, levanta bien el tiro rápido. A la inicial de José Solorzano para John Zambrano. 63 la ruta y John García tiene ya dominados a los dos primeros bateadores. Y Enier Franco es el que va a venir a batear ahora. El lanzamiento parecía a buena altura, pero el umpire lo considera un poco bajo y es la primera bola. Para el primer avance, tercero en el orden que aquí conecta un batazo que se va en terreno de faul y es el tercer avance quien captura. Y rapidito en orden se fueron los panameños. Terminando así la primera entrada completa. Y ahorita Venezuela está ganando nueve carreras por cero. Vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias. 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 sirve para el primer auto en la pizarra este fue por la ruta 43 una primera entrada larga y muy difícil para la defensiva panameña en la que fueron 12 bateadores hubo un home run fueron 5 imparables en total el picho es alto sale un batazo muy elevado que controla el jardinero central para el segundo auto roger se convierte en el segundo auto un batazo muy corto también hacia el central y ahora en la caja de bateo John Zambrano el primer avance quien se envasó con error del inicialista aquí ya le están pasando el primer strike lanzamiento se tuvo que agachar John Zambrano pone la cuenta en una bola con un strike y ahora la segunda bola muy descontrolado que le pasó cerca también al umpire principal ahí lo indica dos bolas con una strike el picheo de García se está quedando alto y adentro tres bolas con una strike siguiendo tiempo Leonel García está enfrentándose a su cuarto bateador desde que entró a relevar el picheo que venía hacia arriba y alcanza a conectar John Zambrano batazo de foul para ponerse en cuenta máxima tres bolas y dos strikes García García con el lanzamiento abierto Daniel Batista quedándose con esa pelota después de que había dominado los primeros tres que enfrentó John Zambrano se va a la inicial tranquilamente y va a venir David Pino a batear han sido ya dos envasados con pasaporte y aquí va el batazo a lo profundo del jardín izquierdo Lampayer que está por ese lado y dice que cayó en terreno de foul buen batazo pero que se alcanzó a abrir con esto ya está García con la cuenta a su favor cero bolas y una strike abajo van a consultar con el Lampayer de primera que dice que no cruzó el bat la cuenta se coloca en una bola con un strike el picheo bajo con este lanzamiento John Zambrano aprovecha para irse a la segunda almohadilla colocándose en posición de anotar David Pino traería la carrera número diez solamente conectar de hit aquí viene la rola es el segunda base quien la toma el tiro a la inicial por la cuarenta y tres se va David Pino y en esta ocasión fueron solamente cuatro los venezolanos que vinieron a batear García les está colgando el cero y después de entrada y media Venezuela sigue al frente nueve carreras por cero las los venezolanos por cero Gracias. 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 León García en el centro del diamante. Está consiguiendo el out. Por la vía del ponche se va dominado el bateador designado el cuarto en el orden. Para el primer tercio de esta entrada ya suman cuatro retirados en orden. Está ya Pedro, huyó al shortstop. Manda su primer turno al bat del encuentro. Teniéndose en cuenta de cero bolas con un strike. Y ahora en una y uno. Fue el cuatro patrocinado. Lanzamiento. Machucón que se va de fabla hacia atrás. Una y dos. John García poniéndose arriba en el conteo. García se ve con buen control el pichón bajo y afuera alcanza a conectar. Pedro, huyó a se mantiene todavía en este turno. Uno y dos. John García tomándose más tiempo. Se vuelve a colocar sobre la placa del pitcher. Iniciando su movimiento y termina dándole pelotazo a Pedro Ulloa. Después de cuatro retirados en orden. De esta forma va a llegar el primer panameño a las bases en este encuentro. En la jornada inaugural de este campeonato suramericano. Iniciando hoy y terminando el próximo sábado en Montería, Colombia. Lanzamiento abierto para Daniel Batista, el catcher. Lanzamiento. Alto y el batazo que se va de fabla hacia atrás. Daniel Batista ya poniéndose en cuenta pareja de una y uno. Un corredor en la inicial. Pedro Ulloa después de recibir el pelotazo. Y aquí hay un tiempo pedido ya. Batista. En la caja de bateo John García con el lanzamiento. Le queda alto y afuera dos bolas con una strike. Gabriel Aldoba en el jardinero. Izquierdo es quien está esperando su turno al bate. Lanzamiento alto apenas alcanza a rozar la pelota Daniel Batista. La cuenta en dos bolas y dos strikes. Solamente uno fuera en esta entrada y ahí está la indicación del umpire principal. Dos y dos. Y bueno, sigue escarbando Daniel Batista. Pide tiempo. García con el lanzamiento. Completamente engañado. Batista se va comiendo su chocolate. Tenemos el segundo out. Y suma ya tres. John García. Tirando en la primera entrada a Martín Solís al inicio de este segundo innings. A Jesús Arroyo. Ahora Pedro Ulloa sigue esperando. En la inicial Daniel Batista ya se fue como el segundo out. Y Gabriel Aldoba en el jardinero izquierdo conecta Rola Fácil al short. Levanta y tira la inicial de José Solórzano. Está cayendo el tercer y último out de esta entrada. Se fueron ya dos completas. Por cero le está ganando Venezuela a Panamá. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Y ya está ganando Venezuela a Panamá. Y ya está ganando Venezuela a Panamá. Y ya está ganando Venezuela a Panamá. Vamos de regreso. Vamos a la tercera entrada. Nueve por cero ganando desde el primer innings Venezuela. Y sí, dos errores ya. Los que ha cometido Panamá. Ahí vienen. Octavo, noveno y primero por el equipo venezolano. Están pasando la primera bola a Jonajer Ojeda, quien fue dominado por la ruta 63. Él fue el segundo out del largo primer innings. Un momento que se está abriendo y van dos bolas sin strike. Y un momento que se está abriendo y van dos bolas sin strike. Tres y nada. Ahora García, quien está de frente. Inicia su lanzamiento y son cuatro. No le pasó nada bueno a Jonajer Ojeda, que por primera vez en el juego está llegando a la inicial. Un boleto gratis y viene José Solorzano, el parador en corto. Dejando pasar el primer lanzamiento que el Ampire principal le marca como el primer strike. Lleva el batazo que se abre en terreno de foul. Termina ya por el bullpen. Un boleto gratis. El equipo venezolano. Los otros dos juegos que iniciaron a la misma hora. Colombia ante Perú en el campo chinú. Argentina contra Ecuador. En el campestre y aquí en la Villa Deportiva. Panamá contra Venezuela. Después Argentina Junior se estará enfrentando a Perú. En Chinú, Argentina contra Brasil. En el campestre y Panamá contra la República Dominicana. Rola que toma el tercer avance. El tiro rápido. Y es dominado José Solorzano por la ruta. 53. Hay uno fuera. Con esto Jonajer Ojeda se está colocando. En la segunda almohadilla. Y es turno para Erwin Querales. El primero en el orden que viene ya por tercera vez en el juego. El lanzamiento es alto. Una bola sin strike para el zurdo Erwin Querales. Que aquí la deja pasar. Lanzamiento que tiene que bloquear Daniel Batista. Cuenta en dos y nada. Leonel García. Realmente ha podido retirar un out. El batazo que apenas alcanza a rozar la pelota. Erwin Querales en cuenta de dos y uno. García ya acepta la señal de su receptor. Viene con el lanzamiento. La pelota que se abre en terreno de foul. Ya había arrancado Jonajer Ojeda. En cuenta pareja Erwin Querales. Esperando turno está Carlos Ojeda. El jardinero central. Ya va la línea que está picando. De hit. Tiro hacia el cuadro. Pero solamente hasta tercera. Jonajer Ojeda. Mando su segundo imparable del encuentro Erwin Querales. En esta ocasión al jardín central. Como fue en la primera entrada. Y con esto hay corredores. En primera y en segunda. Habían sido siete retirados en fila desde el cuadrangular de Carlos Ojeda. Quien está en su segundo turno al VAT. García con ese lanzamiento que llega de un bote hacia Daniel Batista. Su receptor. El lanzamiento de García. Encantado el strike hacia la esquina de afuera. Cuenta pareja en una bola con un strike. García con el picho que se queda alto y adentro. Colocándose en dos bolas con un strike. Daniel García viene con su picheo. Y el batazo es un elevado hacia el jardín central. Ángel Mendoza ya la tiene medida. Ojeda levanta el guante. Está capturando para poner fuera a Carlos Ojeda. Y con la pizarra nueve carreras por cero. Venezuela vendrá a la defensiva para el cierre de la tercera entrada. María Alejandra La torre de Matista. El de ח Droga. ús en el poquete. Y la árbol está manzada por cero. El pie de ocho lo hagan. aya la sorаю. Gracias. Estamos de regreso para la parte baja de la tercera entrada, nueve por cero, sigue al frente Venezuela. Llegó a envasar a dos, pero no pudieron hacerle daño a Leonel García cuando aquí está John García dominado solamente un bateador se envasó por Panamá y fue con un pelotazo. Eso sucedió en la entrada anterior Pedro Ulloa fue el que llegó a pisar la primera colchoneta lanzamiento que se está quedando alto y afuera dos bolas y dos strikes según las reglas del softball en la federación mundial de béisbol y softball regla de la carrera de ventaja dice que cuando un equipo aventaja a otro por 15 carreras o más después de tres entradas estaría dando por terminado cuando Ángel Mendoza ya se iba a la inicial pero no es para el otro lado le dice el umpire principal está cayendo el primer tercio Ángel Mendoza dominado y Álvaro Padilla el que viene a la caja de bateo Mendoza se convierte en el cuarto que se va por la vía de los strikes y Álvaro Padilla el que viene a la y Álvaro Padilla el que viene a la Tres bolas y un strike Álvaro Padilla, el segunda base, novena en el orden Lanzamiento Adentro, ya también Álvaro Padilla Se iba hacia la inicial, pero le están Marcando el strike ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya está El primero en el orden al bate El zurdo Martín Solís Viene por segunda vez A la caja de bateo El machucón que se va de faula hacia atrás John García que sigue dominando Conseguido ya cinco Retirados por la vía del ponche Y se quedó esperando Rafael Flores que le marcaran el strike Cosa que no sucede Así que la cuenta se va al tres y dos John García preparando su siguiente picheo Viene con él Esquina de afuera ponche Así de fácil retira A los panameños Tercia de reyes Y los tres Se fueron sin tirarla Y terminan así Tres entradas completas Nueve por cero Está ganando Venezuela A Panamá Nosotros Regresamos Regresamos Es el campeonato sudamericano de softball Desde Montería en Colombia A Panamá Bateador en turno Edwin Linares Bateador elegante Estamos ya de regreso Es la parte alta de la cuarta entrada Leonel García se mantiene En la placa del pitcher Por el equipo panameño Y viene a batear Edwin Linares El Designado Lanzamiento muy descontrolado Bueno la Tercera entrada Que terminó Con un doble play Con el batazo elevado De Carlos Ojeda Que el picheo Buena reacción De Daniel Batista Quedándose con esa pelota En cuenta de dos bolas Sin strike Leonel García Con el lanzamiento alto Y adentro En tres y uno Ahora Colocándose el conteo El picheo Demasiado adentro Y está recibiendo El pelotazo Y es el segundo Venezolano Que va a llegar Por esta vía A la inicial Ni siquiera le dio tiempo Edwin Linares De quitarse La segunda vez Que está pisando La primera colchoneta Bien a batear El cuarto En el orden Rafael Flores Lo hace por el Lado de los derechos García con el lanzamiento Se está quedando alto Daniel Batista Pidiendo tiempo Para Ir a platicar Con su pitcher Y si como decíamos De la regla De diferencia De carreras Para poder dar Por terminado Un encuentro Tiene que haber Quince carreras O más Después de tres Entradas Diez carreras Después de cuatro Entradas Siete carreras O más Después de cinco Y aquí el batazo Es profundo Hacia el jardín central Va por ella Ángel Mendoza Que devuelve Hacia el cuadro Ya está llegando Rafael Flores Con los spikes Por delante Esto va a ser Un limpio Doblete Hacia el jardín central Demostrando velocidad Rafael Flores Y colocando Edwin Linares Por tercera Segundo imparable Segundo imparable De Rafael Flores Y también segundo Que recibe Leonel García Ahí tenemos A Edward Rogers En la caja De los bateadores Cuando ahí está El primer lanzamiento Roletazo por el lado De primera La pelota Se va a ir Hacia el jardín derecho Y esto va a traer La carrera La que anota Este número 12 David Pino Quien entró a correr Por el catcher El corredor de cortesía Así que me parece Que ya son Once carreras A cero Las que indica La pizarra Matazo bien colocado De Edward Rogers Con esto Ampliando La ventaja El tercer imparable Que recibe Leonel García Y esta toma Que nos regala Nuestro equipo De producción Es el dogout Del equipo Venezolano Que recordar que Terminando este juego Está programado Panamá Contra la República Dominicana Y a las 5 de la tarde Hora local La ceremonia de apertura Y Colombia Frente Aruba Será El juego Con el que termine La jornada Del día De hoy Ya sumando Ocho imparables La Ofensiva Venezolana Allá va El batazo Con poder Hacia el jardín Derecho Martín Solís No se puede Quedar con ella El tiro es Hacia el cuadro Y está llegando Edward Rogers Anota Rafael Flores Con esto Que va a ser Error De Martín Solís Y ahora sí Son dos carreras Ya para El equipo Venezolano En este inning Un saludo A toda la gente Que nos está Siguiendo En Venezuela Y en Miami Por supuesto A todos los que Están al pendiente De este campeonato Suramericano Ya Iniciando En esta edición 2018 Cuando va a haber Un nuevo lanzador Es el tercero Es el tercero Que trae El equipo De Panamá En esta cuarta Entrada En la que no Han conseguido Un solo tercio Un solo tercio Y vamos a ver En un momento más Quien es el Nuevo pitcher Juan Espino Me parece El número 6 Después de la labor De Leonel García Que parecía Que ya tenía Dominada A la ofensiva De Venezuela Que tardó En hacer daño García Que enfrentó A 13 Bateadores En total Que está Abaniqueando Tenemos a David Pino El jardinero Derecho Quinto bateador En esta entrada Con la cuenta Una bola Y un strike Pediendo tiempo Daniel Batista Para ajustarse Parece que una De las espinilleras La cuenta En dos bolas Con un strike Lanzamiento Bajo Y abierto También saludos A México Del Pasita Y también Por supuesto A Betty Bueno Quien está Al pendiente De esta transmisión Saludos Con la cuenta En dos bolas Y dos strikes En el lanzamiento Un rodado Lento Que llega Hasta el guante De Daniel Batista Juan Espino Batallando En este Turno Al bat El primer bateador Al que se está Enfrentando Termina regalando La base Por bolas Por bolas Este número Nueve Ya haciendo También Algunos Cambios A la ofensiva A la ofensiva El equipo Venezolano Bueno Betty Mi vida Ahí va tu Acostumbrado Saludo Despertando Despertando Temprano El día De hoy Para Seguir Este Campeonato De softball En el lanzamiento De espino Cuando hay Bases Llenas Aquí sigue Batallando Espino Para Encontrar La zona De strike Han sido Ya Cuatro Bases Por bolas En total Para Los Venezolanos Y aquí El batazo Que se Abrió En terreno De foul Batazo Peligroso Allá Por el Jardín Derecho Así que Es López El número Nueve Quien Entró Por David Pino Jardinero Derecho De El equipo Venezolano Pichó Alto El segundo El segundo La base Parece que La tiene Dominada Entrega Hacia la Inicial Y está cayendo El out Pero También Aprovecha Para mandar A edward Rogers Hacia la Registradora Ya son Doce Carreras Va a ir También A la Cuenta De Leonel García Dominado Jonajer Ojeda Por la Ruta 43 Es Apenas El primer Out Y John Zambrano Se movió Hacia la Antesala López Hacia Segunda Viene A batear José Solor Sanos Si no es Que hay Algún Movimiento Que me Parece Que sí Es Vázquez El número Ocho Ahora El que Está En la Caja De bateo Dejando Pasar El primer Lanzamiento La Primera Bola Aquí está El imparable Hacia el Jardín Central Viene El tiro De Ángel Mendoza Y No evita La carrera De John Zambrano Los Cuatro Primeros En Bater En esta Entrada Están Llegando Ya A Tierra Prometida Sigue Creciendo La Diferencia Y es La Última Carrera Para La Cuenta De Leonel García Tierra Y a Trece Tierra La Pizarra Y Vásquez Respondiendo En su Primer Turno Albat Con 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 Imparable Y Después Este Cañonazo Por Todo El Jardín Derecho Erwin Querales Su Tercer Imparable Del Encuentro El Primero En el Orden También Poniéndola Lejos Y Del Otro Lado De La Barda Se Lleva Por Delante A López También A Vásquez Sigue Creciendo La Diferencia Dieciséis A Cero Ya Está Ganando Venezuela El Buen Ambiente Ahí En El Dogat Cuando Carlos Ojeda Viene A Tomar Turno Albat Lleva Dos Oficiales Y Un Sacrificio Además De Un Cuadrangular De Tres Carreras En Cuenta Tres Bolas Una Bola Con Un Strike Solamente Un Out Carlos Ojeda Ya Es El Noveno Bateador En Este In In El Lanzamiento Que Se Queda Bajo Y Afuera Dos Bolas Con Un Strike Dieciséis A Cero El Marcador Hasta El Momento Venezuela Dándose Un Festín A Mala Ofensiva El Lanzamiento De Espino Es La Cuarta Pelota Fuera De La Zona De Strike Así Que Carlos Ojeda Recibiendo La Base Por Bolas Son Dos Que Regala Juan Espino Ambas Le Viene A Batear Edwin Linares Quien Inició Este In In Está Abanicando El Primer Lanzamiento Edwin Linares Un Picho Bajo Y Afuera Saludo También A Jordani Y Guatemala Guatemala También Tiene Equipo Que Estará Participando En Este No No Tiene Equipo Cierto Es Cuba El Que Está Como Invitado Igual Que Argentina Junior Que Tiene Dos Equipos Para Este Suramericano Y El Juego De República Dominicana Estarán Enfrentándose A Panamá Al Terminar Este Encuentro Y Allá Otro Batazo Por Encima De La Barda Este Es De Dos Edwin Linares Superando La Barda Del Jardín Izquierdo Se Lleva Por Delante A Carlos Ojeda Y Es Otra Base Por Bolas Que Le Está Costando Carrera Al Picheo De Los Panameños Y Continúa La Fiesta A La Ofensiva Del Equipo Venezolano Sigue creciendo Ya la Diferencia Juan Espino Ha Recibido Cinco Carreras Aquí Está Rafael Flores El Hombre Que Viene Ahora A Batear Ya En La Parte Alta De La Cuarta Entrada Y Han Sido Tres Cuadrangulares Primero Primero Carlos Ojeda De Tres Después Edwin Querales De Tres Y Ahora Edwin Linares Con Un Compañero En Las Bases Rafael Flores Es El Bateador Número Doce En Esta Cuarta Entrada Allá Va El Batazo Es Hacia El Jardín Izquierdo La Repetición Del Que Conectó Edwin Linares Carlos Ojeda Era el Que Estaba En Las Bases Después De Recibir El Pasaporte Y Después Sacando El Bat Rafael Flores Chocando La Pelota Y La Pone En El Jardín Central Un Imparable Más Lleva Tres En Cuatro Turnos El Catcher Este Batazo Va a ser Un Sencillo Y Es El Cuarto Hit Que Está Recibiendo Juan Espino En Su Relevo A ver Un Movimiento Parece Ser En Los Jardines Es el Jugador Con el Número Cinco El Que Viene Ahora Hacerse Cargo De La Loma De Los Disparos Uno De La Placa Del Pitcher Más Bien Irving Indun Y el Que Pasa Al Lanzar Es Gabriel Aldoban Quien Estaba En El Jardín Izquierdo Ya es El Cuarto Pitcher Tercero De Relevo Que Se ve Obligado A traer Miguel Franco El Mánager Seguimos En La Entrada Número Cuatro En Su Parte Alta Venezuela Se está Luciendo A La Ofensiva Van Nueve Carreras En Esta Entrada Solamente En Avatar Edward Rogers Quien Conectó Heat Y Ya Anotó Carrera También Juan Espino Que Enfrentó A Siete Bateadores Que Está Haciendo Abanicar A Edward Rogers Gabriel Aldoban De Siete Bateadores De Juan Espino Solamente Cinco En Turno Legal Roll Al Pitcher Entrega El Short Ayunado Del Tiro A La Inicial Doble Play Por La Ruta 163 Está Cayendo La Entrada Pero Fueron Nueve Carreras Las Que Anotó Venezuela Y Están Ganando 18 Por Cero Nosotros Regresamos En Un Momento Estamos De Regreso Así Las Cosas Al Momento Venezuela Ganando 18 Carreras Por Cero Después De Una Entrada Muy Pero Muy Complicada Para El Pitcher De Panamá Han Sido Ya Dos Innings En Los Que Ha Bateado Todo El Line Up Y Los Dos Han Sido Con Rally De Nueve Carreras Cada Uno Y John García Quien Está Ganando El Encuentro Viene Para Lanzar Este Episodio Se Va a Enfrentar Al Zurdo Irving Indunia El Tercer Base Lanzamiento Con Velocidad Pero Se Queda Abierto Vamos En La Parte Baja De La Cuarta Entrada Y Aquí Están Pasándole El Primer Lanzamiento En Zona De Strike Está Abaniqueando Después Le Gusto A Indunia Le Pone En Cuenta Una Bola Con Dos Strikes John García Con El Lanzamiento No Le Gusto Al Empire La Cuenta Se Empareja Y Finalmente Ahí está Otro Ponche Que Consigue John García En Esta Ocasión Abanicando Indunia Se Va Dominado Por Segunda Vez En El Juego Son Ya Siete Ponches El Lanzamiento Para Enier Franco Quien Fue Dominado Con Elevado En Terreno De Faul Por Por La Tercera Base En La Primera Entrada Aquí está El Lanzamiento Alto Y Afuera Dos Bolas Sin Strike Genier Franco El Primera Base Jesús Arroyo Son Quienes Están En La Caja De Bateo Y El Que Vendrá Después Está Abanicando Le tiró Buscando Lavar Daniel Franco También Saludos A Colombia Hernando Suárez Y Pues Aquí Estaremos Llevándoles Todo El Torneo Iniciando Iniciando El Día De Hoy Sábado Dos Y Terminando El Próximo Sábado Son Tres Sedes Pero Estaremos Admitiendo Los Juegos Del Estadio Amin Manzur En Villa Deportiva Que Que La Sede Principal De Este Campeonato Suramericano Cuenta De Tres Y Uno John García Con El Lanzamiento El Batazo Que Se va De Foul Poniendo La Cuenta En Tres Bolas Y Dos Strikes García Con El Picheo Se Está Quedando Abajo Y Termina Dándole La Base Por Bolas Y En Hier Franco Es El Primer Panameño Que Va A Llegar A Las Bases En Lo Que Llevamos Del Juego Según Las Reglas De Diferencia De Carreras Solamente Venezuela Está A Dos Outs De Terminar Este Juego Y Después Panamá Se Estará Enfrentando A La República Dominicana A Las Cinco De La Tarde Hora Local Está Programada La Ceremonia De Apertura Y A Las Seis Y Media Colombia Frente Aruba El Equipo Local Haciendo Su Presentación En Este Torneo Lanzamiento Pegado Pegado Para Jesús Arroyo El Bateador Designado Arroyo Quien Se Fue Sin Tirarle En La Segunda Entrada Bueno Pedro Ulloa Fue El Primero En Embasarse Con Un Pelotazo Pero No Tuvo Consecuencias No Pasó De La Primera Base Eso Sucedió En La Segunda Entrada Sus Arroyo En Cuenta De Una Y Uno Viene García Con El Lanzamiento Se Queda Ligeramente Abierto Dos Bolas Con Una Strike Saludos También A Perú Y Por Supuesto A León Guanajuato Que El Día De Hoy Estarán Renodando La Serie Los Bravos Recibiendo A Los Leones De Yucatán Esto En Los Playoffs En La Primera Serie De Playoffs De La Liga Mexicana De Béisbol En El Primer Torneo De Este Año En Cuenta De Dos Bolas Con Un Strike John García Suelta Hacia El Home El Machucón Que Se Va De Foul La Cuenta Se Coloca En Dos Bolas Y Dos Strikes Buen lanzamiento Y está Abanicando Para que Este Cayendo El Segundo Out Los Dos En Esta Entrada Por la Misma Vía Jesús Arroyo Dominado Por Segunda Vez En El Juego Y Ya Son Ocho Los Que Se Han Ido Así Viene Pedro Ullo Abanicando El Primer Lanzamiento Cero Y Uno Rápido Colocándose El Conteo John García Ahora Le Cambia La Pichada Abajo Y Adentro Y Abanica Pedro Ulloa Ya Está En Cero Y Dos Aquí Podría Terminar El Juego Unas Reglas De Diferencia De Carrera Y Ahí Está El Ponche El Out Número Tres Gran Trabajo El De John García En La Placa Del Pich Y Después De Cuatro Entradas De Juegos Está Llevando Venezuela Su Primera Victoria De Este Campeonato Suramericano Por Score De Dieciocho Carreras Contra Cero Panamá Llevándose La Primera Blanqueada De Este Torneo Y Nosotros Estaremos Más Adelante Con El Segundo Encuentro De La Jornada Aquí Desde El Estadio Amin Mansur Este Será Entre Panamá Y La República Dominicana Venezuela También Dándose Un Festín A la Ofensiva Tres Cuadrangulares Los que Le Conectaron Fueron Cuatro Pichers Los que Utilizó Panamá Para Tratar De Contener A la Ofensiva No Lo Consiguieron Par Par Rallies De Nueve Entradas Para Terminar Así Este Juego Y Pues Le Recordamos Estaremos De Regreso Más Adelante Con Panamá Frente A la República Dominicana A las Cinco De La Tarde Tiempo Local La Ceremonia De Apertura De Este Campeonato Suramericano Y A las Seis Y Media Con El Encuentro Entre Los Locales Colombia Frente A Aruba Esto Desde El Estadio Amin Mansur En La Villa Deportiva En Montería Colombia Que Nosotros Los Esperamos Con Ese Segundo Encuentro De La Jornada Panamá Frente A la República Dominicana Por el Momento Nos Despedimos Pero Estaremos De Vuelta Con Más Del Softball Desde Montería En Colombia Vuelta 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 Vuelta